Antes del periodo vacacional, la Secretaría de Salud en coordinación con la Secretaría de Educación anunció que pretende cambiar los hábitos alimenticios en pro de la salud de los estudiantes. Sin embargo, hasta el momento, en las primarias no han dado inicio con la implementación de las sugerencias que se les indicó a los concesionarios de las cooperativas durante un curso impartido por la Secretaría de Salud, como indicó la rectora de la primaria, Andrés Quintana Roo. Hubo un curso que se les dio a las concesionarias, y sí, para evitar las comidas chatarra. Pero hasta ahorita la Secretaría no nos ha dado luz verde, porque nosotros no regimos con oficios. Estamos esperando el oficio para que ya sabemos la información, pero no se nos ha hecho oficial. Del mismo modo, señaló la directora de la escuela que la fruta picada podría desplazar los chocolates y frituras. Pues el niño está acostumbrado a comer las sabritas, las sabritas y los chocolates. Siento que es donde es el mayor riesgo que tienen los niños. Eso vamos a tratar, vamos a evitar que eso que se esté vendiendo. Las sabritas que es lo que más compran. Implementar otras acciones para ver, porque ya ve que la fruta, hasta la fruta fresa con chilito, también les gusta, también sería más provechoso. Doña Eduarda Carrillo, responsable de la cooperativa del Andrés Quintana Roo, expuso que durante el curso se refirió que el cambio del hábito alimenticio debe iniciar desde casa, y que la implementación de estos en las cooperativas podría incrementar los precios de la comida. Nos estaban dando una clase de nutrición, de cuántas calorías, de lo que les des de comer, entonces se optó que a veces que mejor se haga la, que se le hicite a los padres de familia el porqué. Porque aquí nos quieren que quitemos la comida chatarra, pero a veces ellos mismos enfrente les compran sus galletas, sus sabritas y lo traen. Además de que les ha explicado que es importante balancear las calorías. Si ellos van a comprar la comida chatarra, pues que hagan la conciencia con sus papás, de que ni se los traigan dentro de su bolsa, o que le traigan ellos su comida nutritiva. Finalmente dijo que las frutas no desaparecerían definitivamente, sino que éstas podrían ser preparadas con aceites que cuiden más la salud, pero aumentarían los precios. Pues es que la implementación quedamos en que podría ser hasta en el curso escolar, y ya va a subir las cosas porque quiere que se venda las frituras, pero con aceite nutrióleo, de capullo, o el aceite virgen, pues cuánto cuesta eso. Entonces, pues ahorita no se le puede subir al precio, porque es una concesión que tú metes un concurso que es de un año los precios. Entonces, ahorita no puedes subir los precios hasta que empiece el curso escolar. Ya tú metes la solicitud, el que quede ya tiene que ver cómo ajustarse a los precios y el aceite que tiene que cocinar. Con imágenes de Nadia Díaz, ¡Nadia Díaz! ¡No se iniciaron! Suelmanche. ¡Nadia Díaz! ¡Nadia Díaz! ¡Nadia Díaz!